Desde el Consejo de Bogotá cuestionan la baja ejecución del presupuesto para la capital por parte de la administración del alcalde Gustavo Petro. A siete semanas de terminar el 2014, aún faltarían por invertir 5 billones de pesos en la ciudad. Y para ampliar esta denuncia, Ricardo Sierra se encuentra con la concejal María Victoria Vargas. Adelante, Ricardo. Carolina, me acompaña precisamente para hablar de ese tema. Y esta cifra serían ejecutar 5 billones de pesos que se han dejado de ejecutar del presupuesto pasado en 36 días, concejal María Victoria Vargas, que son los días hábiles que le quedan al año 2014. Sí, muy preocupante, ya lo expresé en las discusiones sobre el presupuesto, donde de acuerdo a las cifras o datos de ejecución presupuestal de la misma Secretaría de Hacienda, faltan 5.2 billones por ejecutar. Y más preocupante cuando se ve que por sectores la ejecución más baja la tiene precisamente el sector de movilidad, que es uno de los principales problemas que tiene la ciudad. Eso demuestra ineficiencia, demuestra falta de planeación y no me imagino, como usted dice, en 36 días ejecutando 5.2 billones de pesos, es decir, casi lo que le correspondería poner al Distrito Especial para Efectos de la Construcción del Metro. Concejal, ¿qué pasa si no se ejecutan estos billones de pesos? Bueno, si no se ejecutan, pues esos recursos se pierden, se pierden sencillamente porque ha demostrado la ineficiencia por parte de la administración distrital, es decir, el presupuesto, hay un principio que es el de anualidad, que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, pues esos recursos, pues se agotan en ese presupuesto por falta de previsión, de planeación y de eficiencia de esta administración. Concejal, muchas gracias. Carolina, la información que se genera a esta hora en el norte de la capital del país, continúa usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y uno de los policías que resultó herido luego de que las FARC atacaran con granadas una patrulla en zona rural de Tibú, en el norte de Santander, estaría a punto de perder la vista. El uniformado permanece bajo pronóstico médico reservado en un centro hospitalario de la ciudad de Cúcuta. Una patrulla del escuadrón móvil de carabineros de la Policía Nacional fue emboscada por guerrilleros de las FARC al momento que se desplazaban por la vía que conduce a Tibú, norte de Santander. Fueron sorprendidos mediante activación de artefactos explosivos por parte del frente 33 de la FARC. Un patrullero resultó herido y fue trasladado al hospital de Cúcuta. Presuntamente podría perder la vista, pero el comando de la Policía de Norte de Santander señaló que las lesiones del uniformado no son de gravedad. Hasta el momento tenemos un lesionado que estamos esperando la respuesta de los galeros con el fin de verificar la gravedad de su serida, pero no, hasta el momento no es de gravedad. Según las autoridades, a esta hora se desarrolla un operativo conjunto entre policía y ejército para establecer el paradero de los responsables del ataque. En Noticias del Mundo, la sonda espacial Rosetta envió nuevas imágenes del cometa 67P a través del modular Philae, quien completa 24 horas de la acople a la superficie del asteroide. Estas son las primeras imágenes sobre la superficie de un cometa que fueron enviadas luego que la sonda Philae de la nave Rosetta se estabilizará sobre el asteroide. Esta foto fue publicada hace unos momentos por la Agencia Espacial Europea. La imagen forma parte de un mosaico compuesto por dos instantáneas que muestran una de las tres patas de la sonda pegada al suelo. Esta otra imagen es una selfie de la nave Rosetta a 16 kilómetros del cometa. La foto fue tomada el 7 de octubre y en ella se ve, además de la roca, uno de los paneles solares de 14 metros de la nave que transportó a la sonda. Esta última imagen fue tomada el 28 de octubre y muestra la superficie del cometa a 9.7 kilómetros de distancia. Los científicos a cargo de la misión revelan tres buenas noticias. La primera es que la sonda se encuentra estable sobre el núcleo del cometa. La segunda, sus paneles solares están encendidos y reciben energía, asegurando la permanencia en el astro. Y la tercera es que están en contacto permanente. El robot envía constante información a Rosetta y luego a la Tierra. Se espera que con este logro tecnológico se descubra el inicio de la vida en el planeta Tierra y la conformación del universo.